Como grupo popular nosotros estamos aquí protestando y exigiendo un derecho de los estudiantes que Caliezó el rector Mateo Aquino Fremillé que hoy hay cuatro estudiantes en la victoria sin hacer cometer ningún hecho por él llevarlo preso prácticamente junto con el pasado jefe de la policía nosotros estamos aquí por cuatro compañeros también que hay expulsados de Felaver y estamos aquí lo que nos mueve más como grupo, como institución es apoyando y Felaver que fue expulsado o fue quitado la legalidad por ese dictador, por ese corrupto que se llama Mateo Aquino Fremillé y que no quiere restituirlo cuando sabe que cometió una injusticia, eso es lo que ha producido esta situación eso es lo que ha producido las movilizaciones que hoy se han dado y las protestas que eran pacíficas y esa seguridad, esos criminales, asesinos que trajo ese señor produjo esta situación porque cuando estaban vociferando consignas los compañeros ellos se acercan y lo agreden violentamente y empiezan a disparar tiros para arriba y después a lanzarle bomba entonces hay una reacción en cuanto a esa acción que ellos han tomado y por eso tú ves la situación que se da han hecho destrozos, ahora quieren adjudicárselo a este movimiento serio y pacífico que se estaba dando para quererlo empañar no nos van a chantajear, no nos van a amedrentar y hay una decisión de llegar a donde hay que llegar si no se resuelve el problema de Felaver y los compañeros expulsados ¿Hay un herido en la movilización? Bueno, se dice que hay un herido, nosotros no hemos confirmado esa situación si estamos aquí, como tú ves pacíficamente, si estamos aquí tratando de que se resuelvan los problemas no con violencia como lo hacen ellos, sino con el diálogo y la concentración para la paz y la tranquilidad de esta universidad Como Falco nosotros, la decisión es siempre ir de mano con la justicia, con los grupos que han estado acompañando a este pueblo que han estado acompañando a estos estudiantes y como parte de ala de un mismo avión nosotros estamos militantemente y la militancia del Falco se va a sumar en las próximas horas a estas movilizaciones y protestas que tiene el PELAP Nosotros como grupo estudiantil íbamos hacia el consejo universitario que está sesionando aquí en San Francisco de Macorís donde íbamos con una gran manifestación de estudiantes en protesta por todos los abusos y despeños que nos ha hecho este consejo abusador y costumbre en el momento que llegamos, un seguridad de la capital y un seguridad de aquí llamado Miguelín emprenden a cachetar a un compañero y entonces comienza el coche nuevo nos entran a tiros y sueltan bombas lacrimoniales no es posible que vengan de Santo Domingo, de otro pueblo, a agredir a los hijos de esta ciudad a los hijos que han luchado por una mejor educación, no lo vamos a permitir pero hay que decirle al pueblo que nosotros tenemos dos presos en la victoria culpa de ese consejo universitario, tenemos cuatro presos en la victoria más de nueve compañeros duraron más de un año expulsados por ese consejo universitario que fue por una resolución del Tribunal Superior Electoral que los compañeros administrativos pudieron entrar pero ya ha pasado más de dos semestres y nuestro grupo estudiantil permanece suspendido abusivamente esto fue simplemente una reacción de la actitud agresiva que tiene este consejo universitario para con nosotros íbamos a iniciar la protesta el día primero, pero este es el inicio, hoy es el inicio es el preámbulo de lo que va a pasar en toda la sede de la UAS a nivel del país entero donde quiera que huela a corrupción, a febrillez, a Emma Polanco, el febrillez lo va a estar enfrentando así va a pasar en Santiago, en Igüey, en Agua, en la sede, en todos los lados donde hay una UAS donde esos bandidos vayan, la misma situación se presentará por su actitud de corrupto y de traición a la patria íbamos a una manifestación y en el medio de la manifestación un seguridad de la universidad hieren, golpean a un compañero y luego flojan una bomba lacrimogena y no entran a tirar un cartuchazo provocación, fue una provocación a esta manifestación que iba multitudinaria a exigir los derechos que nos citan como estudiantes este es el inicio, el tiempo y espacio depende de su decisión que ellos tomen en el próximo día pero nosotros estamos decididos a luchar en el terreno que ellos quieran les repetimos, hoy es el inicio, de lo que iba a ser el día primero, hoy será el inicio porque ellos lo han decidido así con su provocación y su violencia